Bueno, aquí venimos con otro bonito video, ¿verdad? Aquí con la niña Carlota echando las ricas tortillas. Bien enojada. Porque ahora es viernesito chiquito. Ahora es viernesito donde todos lo hacemos en casa. Sí, claro que sí. Ajá, ¿verdad, niña Carlota? Claro que sí. Todo es alegría y diversión, ¿verdad? Sí. Por aquí, como podemos seguir viendo, podemos ver a la niña Jennifer. Aquí, miren, como pueden ver, haciendo oficio ahora. ¡Nia Jenny! Hola. Como ya viene el cabalito, el mero día suyo, ya empezó a barrer. ¿Cuál día? El mero 31 de octubre. Ah, el día de la bruja. ¡Ah! ¿Va que sí? Sí. ¿Y usted hoy le anda barriendo a la niña Carlota? Le ando barriendo porque la niña Carla me está pagando 10 dólares al día para hacerle cada oficio. ¡Ah! ¡Bueno, Verdad! ¡Ah, bueno! ¡Ay, Karen Pisto! Me viene esta niña aquí, miren. Bueno, lindos suscriptores. Bueno, lindos suscriptores, aquí, verdad, andamos grabando hoy aquí en casa. Estamos haciendo este video aquí nomás en la casita para que podamos observar allá. Como pueden ver, pueden ver a la niña Daisy. ¡Nia Daisy! ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tenemos por aquí, niña Daisy? Tengo malida. ¿Por qué, niña Daisy? Porque ando gripe. Ah, está bien malita, ¿verdad? Bueno, pero la verdad que con unas pastillitas se quita. Ajá, ya los tomamos. Hay que tomar unas pastillitas o lo que tengamos para que los quiten. Niña Daisy, ¿qué es eso, niña Daisy? Es carne, mire, ve. Y vamos a tener... Vamos a hacer carne asada, de carbón, pa' niña Carla. ¿Cómo es? Asada. O sea, que ahora vamos a comer rico. Vamos a hacer una pequeña, pesqueña, no grande, una pequeña barbacoa. Ajá. Entre nopas. Ajá. Para un rico almuerzo. Mmm, bueno, que bien, ¿verdad? La niña Jenny por aquí la vemos. Ay, espero que te disculpas con él. ¿Y qué pasó, niña Cronota? Que doña Leti no va a estar con nosotros porque la niña le puso más malita. Que le puso malita y anda por la clínica. Ah. Porque hoy ella no va a salir en estos videos, ni creo que salga ya porque así como dijo ella que la niña la tiene muy malita y no es posible de que ande con la niña para allá y para acá. Bueno, lindos suscriptores, ahí porque nosotros hicimos el intento, ¿verdad? Que niña Leti anduviera con nosotros, pero porque también, ¿verdad? Ella anda con su bebé y peligroso, un aguaje y cualquier cosa, se le puede seguir enfermando. No podemos nosotros arriesgarla. Bueno, pero ahí lo disculpan para si no la miran en estos videos, pero tal vez en nosotros tal vez la puedan ver más adelante, ¿verdad? Sí, así. Ajá. Bueno, pues. Se decide. Pero seguimos aquí viendo. Mire, ve, y la Jenny dice que empieza a jugar saltar cuerda. Ah, va a jugar saltar cuerda, Jenny. Sí. ¿Quieres jugar? Sí. Sí, mire, desate aquella punta, pues. Ah, no, pero con esa no, Jenny, porque la vamos a pelar y la vamos a arruinar. Aquella que está allá, sí, ve, aquella negrita que tiene ahí, ve. Y ya se la vamos a vender a la niña Carlota. Ya son cinco pesos los que andan rodando ahí en ese pedazo de alambre más. Porque la yarda es como... ¿Sabe cuánto vale la yarda? ¿Tienes hablado? Sí. Vale ochenta y cinco, niña Carlota. Vaya, gracias. Y si yo le vendo por yarda, le apuesto que ahí hay más de doce yardas. Imagínense cuánto le tiene dinero. Ajá. Va, entonces yo se la voy a dar barata en cinco dólares. Madre de los padres. Pues como miran, señores, nosotros aquí como siempre, ¿verdad? Ajá. Bueno, miren, 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 miren la... Allí, la Jenny. Ella no se preocupa. Ajá, ella sí. Miren, como pueden ver aquí, ni a Jenny jugando saltar cuerda. Allá en la hora del almuerzo, ella se pone, en vez de hacer oficio, jugas. Se pone en la bicha. Pero igual nosotros no le exigimos, ni tampoco le... No, para qué le vamos a decir, haga esto, haga si otro. Sí, porque la verdad que ella es de la familia, pero tampoco le podemos exigir, ni tampoco le andamos diciendo, Jenny, mira esto. No, tampoco le gritamos ni nada, porque... Aquí está entre la familia, porque aquí vive el tío de ella. Y ella es libre de lo que quiera hacer. Ella es libre de lo que ella quiera hacer. Ajá. Aquí nadie se manda. Dale pues, Jenny, vamos a ver, va. ¿Cuántas hace de un solo? No sé. Haga diez de un solo. No puede. Las va a ir contando. Dale pues. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Ya ve. Yo podía hacer... Yo podía jugar más antes, pero ya no. Ya estamos muy gordos. Ya no aguantamos. Para la niña de si que rebaje. Ay, bueno va. No, si es un ejercicio para mantener firme el cuerpo. Ajá. Ay, aquí como podemos seguir viendo, ¿verdad? Aquí tenemos ya, miren la masa de la niña Carlota, aquí en el polletoncito. Ahí va el pollo, ve. Aquí en el... No es carne. Aquí en el polleton humilde de la niña Carlota, donde echa sus ricas tortillas. Señores suscriptores, como les volvemos a decir desde hace muchos días, ¿verdad? Que la niña Carlota aquí está para echarle la tortilla. ¿Verdad que no? No, yo siempre echo mis tortillitas, gracias a Dios, para tenerlas listas. Así son las tortillitas. Más chiquitas, va. Las que venden a cinco por la cora, miren. Más delgaditas, más delgaditas. La señora suscriptora que me preguntó que cuántas daban por el dólar. Más chiquitas de estas y más delguitas las dan a veinte por el dólar. Bueno, y por aquí, y por aquí, y por aquí, ¿qué tenemos niña Jenny? Ahí tenemos, fíjese que como... ¿Qué tenemos ahí niña Jenny? Vamos a ver qué es lo que tenemos allí. Yo creo que ya no hay. No, allí en esa cacerolota. No, hombre, ya no se calienta. Y también tenemos pollito ahí niña Carlota, haciendo la sopita de pollo. Sí, ¿sabes por qué? ¿Y por qué niña Carlota? Porque voy a decir algo. Permítame, niña Carlota, permítame, que ahorita acaba de venir alguien súper guapo y hermoso. El Buquito. Hola, Buquito. Hola. ¿Cómo estamos, Buquito? Bien. ¿Bien, bien? Sí. Hijo de su abuelita le está haciendo una sopita. Bien rica. Bien rica. Sí. ¿Y qué le va a decir usted al suscriptor? Que vengan a almorzar con nosotros. Yo lo que le digo es que vengan a comer. ¿Cómo dice? El DJ pone la música y usted baila, ¿cómo? Ah, pues no, hoy no tiene ganas de bailar el Buquito. Bueno, pues sí, como seguimos aquí, ¿verdad? Con la niña Jenny y la niña Carlota ahí, que le interrumpimos un ratito para presentar al Buquito ahí a la puerta de la niña Jenny. Miren, ahí el hermanito postizo y la hermanita postiza. Sí. Es lo que es esta hermanita postiza. Miren, señores y suscriptores, miren cómo se pinta de bonito. Miren, miren, miren. Y miren los piojitos ahí andan caminando. Fíjate que bojo. Niña Carlota. Bueno, sigamos con niña Carlota. Yo estoy feliz. Sigamos, niña Carlota. ¿Qué es lo que me va a comentar? Le voy a comentar algo. Iba a comentar de los piojos. Sí, de los piojos. Fíjese que aquí, ahí, no es porque vamos a hacer pollo ni porque vamos a hacer carne, va. No, aquí hay dos cosas. Jennifer y el tío. Jennifer y el tío no está ahorita. Pueden comer carne porque les da alergia y se les va para la garganta y peligrosos los llevan uno al hospital. Va que sí. Por eso ellos, cuando nosotros así comemos un pedacito de carne como hoy, va, gracias a Dios, a ellos se les hace aparte la comidita. ¿Va que sí? Sí, para que también ellos no coman solo frijoles, va. No, no, hay que prepararles también a ellos. También hay que hacerles sus comiditas aparte, ¿verdad? Sí, sus comiditas aparte. Vaya, como, a mí no me hace daño la carne ni a usted, ¿verdad, don Bucu? No. Vaya, gracias a Dios, nosotros podemos comer. Sí, a mí me hace daño, pero en el colon, pero yo como. No, no me pasa nada más, pero ellos no es cosa peligrosa, porque la vez pasada, no sé qué fue lo que comió don Isaías y me vino todo hinchado y dijo que solo había comido un pedazo de pizza. Pero a ver qué es lo que quizás. De jamón quizás había sido. Quizás de jamón de cerdo. De jamón de carne o de jamón. Ajá, y eso le hizo daño a él. Como el jamón y el peperoni es igual. Sí, el de, 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 peperoni, quiero ver, el peperoni, ajá, de, de, de carnes. Por eso yo a él le, le pongo su comida, pues, diferente, va, no especial, va, no que diferente, para que él también coma junto con nosotros un bocadito bueno, ¿verdad? No solo nosotros. No, a él le encanta, ayer puede comer carne, pues, le encantaría la carne. ¿Se le sopló ni a qué lugar? Se me sopló, mi. Bueno, aquí como pueden ver ahorita, miren, ustedes ya están jugando, miren, la Jenny con, miren, miren, la Jenny como está jugando allá. Miren, qué blanquitas, bonitas, bonitas tortillas. Miren, qué chula, la gente está echando, miren, para comer con quesito, va. Ah, sí, son buenas. Ah, no bien nomás es que sea con limón. Limón y sal. Limón y salita calientita. Es algo normal, hay muchas personas, creo que algún día hemos comido así, porque yo, yo no, yo he comido tortilla con sal cuando he tenido ganas. Sí, yo he comido tortilla con sal, con limoncito, rica, se siente. Que eso no es de... Pues yo casi lo más día es torteo, don Buki, porque la verdad las cosas, las tortillas compradas no, como tengo animalitos, va. No, claro, pues. No me da mucho, pues. Mejor compro el maicito, como lo vea, ahí está, ya voy a tener mi quintalito de maíz. Y ya lo, poco a poco, yo lo voy cociendo, voy torteando para, para que yo mis tortillitas no me hagan falta. Para que no van. Bueno, la verdad que sí es bueno todo eso, y es bonito así y tal. Mucho menos, es peor hoy en este día, es peor aquí, verdad, que por este tiempo. Peor ahora que es viernesito chiquito. Sí, una parte es viernesito y otra parte es que como que se quiere tener las torbenas y se pone. La niña Carlota ya está entregarrando sin leña. Y entonces uno ya no puede salir a comprar. Ah, no, pues es un hecho, verdad. Y miren la niña Carlota ahorita a meterle más leña al juego para que salgan bien cociditas las tortillas. Por aquí vamos a seguir. La yate, es mi turno. ¿Y ustedes están jugando? Sí. ¿Qué están jugando? Ah, de esconder un papelito. Es una tarjeta, de esconderla. De esconder un papelito. Ajá. Y la niña Daisy ya está pintando, como pueden ver, miren a lo lejos allá, la niña Daisy se encuentra echándose el maquillaje para salir bonita. Pero ella siempre se procura, siempre procura tener el sistema de arreglarse antes de salir a comprar, salir a la tienda, como puede decir. Vamos a salir a cualquier otro lado, ella siempre le gusta salir maquillada. Hola. Hola, niña Daisy. Hola. ¿Ya se maquilló? Un poquito. Medio, medio. Medio, medio. A mí, ¿por qué no me pinta? Mira, no sé si hay una cosa, don él. ¿Qué pasó, niña Carlota? Que ella quité el cartón. Ah, no, es que el problema es ese, que ahorita es la capa del circo. Mira, señora de suscriptores, ya estaba aquella bolada, vejo, ya puso otro. Ya está mejorando el circo la niña Carlota. Claro que sí. Pues sí, como ya voy a salir bailando. Al ratito, señor de suscriptores, le vamos a demostrar todo adentro donde vive la niña Carlota para que vean qué. No, es que lo vamos a hacer para que todos los suscriptores vean cómo usted duerme y cómo vive. Bien ese cuartito, bien. Le vamos a hacer un video en el cuartito mostrándole a los lindos suscriptores dónde duerme ella. ¿Va que sí? Sí. Es que lo vamos a hacer, es que ella dije no, pero nosotros lo vamos a hacer. Ella no quiera, pero lo vamos a hacer. Ajá. Sí. Miren, allá va Guarute. Guarute. Lo que están inventando, creo ustedes. Jenny. Jenny. Mira la niña de ahí, como pueden ver. Está más revolviendo la carne ahí en ese. ¿Qué le han echado a todo eso, muchachos? Vinagre. Vinagre. Salsa negra. Ajá. Y mayonesa. Sal. Mostaza, mayonesa. Mostaza. Salsa negra, consomé y sal y vinagre. ¿Al del vinagre no tengo? Mire, pero ¿verdad que del vinagre se puede hacer la chicha? Sí, si usted quiere. ¿Va que sí? Si quiere, haga un subrecito. ¿Va que puede hacer eso, va? Sí. Ajá, yo me acuerdo. No me acuerdo quién fue que me dijo eso, que una vez andaban tomando eso y dijeron que... Pero el mismo sabor tiene el vinagre que la chicha. Sí. Como es de lo mismo, lo hacen. ¿Va que sí? Sí, lo hacen de cascada de piña, de maíz negrito, hacen la chicha. O si no, de maíz blanco, va. Ajá. Lo único que se pone a curtir en una olla de barro. A fermentar. Ajá, y se le echan los atados de dulce. Ajá. Ya cuando eso está bien fermentado, se saca y eso es lo que se vende. Esa es la chicha. Ajá. Bueno, aquí lindos suscriptores, estamos, ¿verdad? Y aquí también jugando la niña Jenny con el buquito, le damos gracias y esperamos que este video sea del agrado de todos ustedes y que lo compartan con sus amigos. Saludos, gracias por ver nuestro video. Saluditos, bendiciones y besitos.